Olvida que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos, por favor olvídala. Prometo, si algún día yo te encuentro, como dos buenos amigos, saludarnos sin rencor. Y yo empiezo una vida nueva mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Trata de alejarnos, es mejor para nosotros, pues nunca nos comprendimos, y esa es la realidad. Yo empiezo una vida nueva mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Trata de que olvides, que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos. Por favor, olvídalas, por favor, olvídalas, por favor, olvídalas.